Buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy hemos recibido una actualización de CSGO Y en ella incluye una cápsula de pegatinas Según mucha gente de la comunidad La mejor cápsula de toda la historia de CSGO Así que vamos a ver todo lo que hay detrás de ello Que hay un montón de cosas que vais a descubrir Y os van a encantar Y además vamos a ver todo lo que ha incluido esta actualización Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas pegatinas ¡Let's go! Esta actualización desde luego ha encantado a toda la comunidad Porque las pegatinas son increíbles Pero ¿Quién es el creador? Están idem Lo reconoceréis por la AWP PAU Recordad, en la WPS que tiene el gatito dorado en el medio Que era una AWP muy valorada Y también la MP7 Empire Pues ese creador ha decidido Como estáis viendo ahora mismo en pantalla Crear pegatinas para cada rango de CSGO Pero vamos a verlas más de cerca Porque he comprado todas Y además voy a descubrir el mensaje oculto Que contiene cada una de ellas Pero primero, como digo Vamos a verlas En este caso empezamos con la de Silver Bastante bonita Desde mi punto de vista está bastante bien Yo estoy pensando ponerla en alguna skin La sigue Nova con esa estrellaza Luego la de AK Que es la que menos me convence Tanto la de AK como doble AK Yo pienso que son las que están más flojas Pero bueno, no todo podía ser tan bonito Le sigue Master Guardian Con esa estrella plateada en el medio Me recuerda a Capitán América Tenemos aquí ya Águila Le sigue Águila Legendaria Que es una auténtica brutalidad Supreme Que me recuerda al de los Vengadores No sé si sabéis quién es Tampoco quiero spoilear Y por último Global Elite Pero es que además hay pegatinas holográficas Que las estáis viendo ahora mismo en pantalla Y también foil Las holográficas Muchas de ellas quedan increíbles De hecho la de Águila Legendaria Es una de las pegatinas más cotizadas Porque el Águila Dorada Es una auténtica brutalidad Que puede combinar muy bien en muchas skins Así que en los comentarios Decidme cuál es vuestra pegatina favorita Hay un montón para elegir Tanto normales holográficas Como las foil Que son las de relieve que tenemos En este caso la silver Y por último la de Global Elite Pero como digo No solo son las pegatinas Es que cada pegatina Tiene un mensaje oculto Si las rascas hasta el final Así que os acompaño en esto Porque vamos a verlas juntos A ver qué tipo de mensajes tienen Así que vamos a ello Como digo Esto todo lo he hecho yo ¿Vale? Lo que quiere decir que Me ha costado mi dinerito Pero bueno Vamos al lío La de silver Ya está rascada Y como veis El mensaje final Dice Sorry about the aim Que significa Disculpad por mi puntería La sigue La de Nova Que como veis Tiene una estrella Que pone MVP Me gusta Puede quedar muy bien En muchas skins Le sigue La siguiente Que es la de Aka La de Master Guardian Como digo Esta es la que menos me gusta Me parece que hay un mensaje Oculto ahí en el medio Si os fijáis bien Que pone acá Pero pienso que es la más floja Sigamos chicos y chicas Ahora vamos con la de Serif Que como veis Lo que contiene Es la estrella plateada Con el fondo azul y rojo Me recuerda como digo Muchísimo a Capitán América Y ya estamos en el rango De Águila Que como veis Tiene además del Águila Mensajes que son Aim, Skill y Teamplay Lo que significa Precisión, habilidad Y juego en equipo Esta me ha sorprendido La verdad no me lo esperaba Y además como veis El ojo azul Tiene como una especie De destello Ahora vamos Con la Águila Legendaria Que simplemente es el Águila Con las dos estrellitas al lado Queda bastante bien Ahora vamos Con la de Supreme Que me ha sorprendido un montón Pienso yo que este Lo mejorcito que hay Que como veis Tiene las capas de sol A los Swag Y pone abajo Si no me equivoco Frager Muy muy guapa Y por último La de Global Que esto es una auténtica Sacada de rabo Que como veis Lo que pone Es no Global Pone Nope Que significa no Evidentemente Global Y pone una gallina Y a los dos lados La P90 Esto me ha hecho Muchísima gracia Cuando lo he visto Deciros Las pegatinas holográficas Tienen el mismo mensaje Que las pegatinas normales Estáis viendo por ejemplo La de Golnova Y también la de Laka Vale Tienen exactamente El mismo mensaje Así que no Os preocupéis En rascarlas Pero Las pegatinas Que tienen otro mensaje Son las de relieve Las foil En este caso La de Silver Que como veis Tiene pues el letrero Con relieve Que está Desde mi punto de vista Bastante bien Y por último Chicos y chicas La de Global Elite Que lo que pone Es el Pues simplemente El símbolo De el rango ¿Cuál os ha gustado más? ¿Qué mensaje oculto Os ha impactado más? Decídmelo En los comentarios Y ahora vamos a hablar Del valor de las pegatinas Que os estáis preguntando Black ¿Cuánto dinero Valen estas pegatinas? Pues os lo voy a enseñar A continuación Como veis La más cara Es la de Global Elite Relieve Que vale 15 euros Luego le sigue La de Silver 4,40 La de Águila Legendaria Que os he dicho Que también es bastante cara A 3,40 Y luego la de Supreme Con 2,60 El resto chicos y chicas Al abrir la cápsula Perderíamos dinero Por lo tanto Yo lo que recomiendo Encarecidamente Es comprar la pegatina Directamente A no ser que queráis Probar suerte Y intentar Conseguir la de Global Elite Foil Para venderla Porque ahora es cuanto más vale No sé Depende de vosotros Así que muchísima suerte ¿Dónde podéis comprar la cápsula? En el mercado de Steam O en las ofertas Que os aparecen semanalmente Si tenéis la suerte De que os aparezca Esta cápsula La podéis comprar A un precio reducido Dicho esto Chicos y chicas Lo siguiente De lo que vengo a hablar Es de las combinaciones Y es que ya Han subido combinaciones Y según dicen Como os he comentado antes Son de las mejores pegatinas Por no decir Las mejores De todo CSGO En este caso En este caso estamos viendo La MP7 Fade Ya estáis viendo ahora mismo En pantalla Queda muy bien Luego la Decimator Con las pegatinas De Supreme Holo Y por último La MP7 También con las pegatinas De Supreme Holográficas Yo quiero Que me enviéis A Twitter Todas las combinaciones Que os imaginéis ¿Vale? Porque ayer os hablé De que crearais Una skin De nuestro canal Pues estaría increíble Que la crearais Con estas skins Porque son Una auténtica Locura Dicho esto También quiero hablar De una idea Que ha tenido este creador Que la vais a ver Ahora mismo en pantalla Y es que este creador También quiere subir Pegatinas De cada mapa Estaréis viendo Ahora mismo En pantalla Las pegatinas Que ha pensado Él Me parece que son El mapa De Inferno Luego le sigue El de Train El de Overpass Y por último El de Dustos Estas pegatinas ¿Qué os parecen? ¿Estarían bien en el juego? Con la de Rango Ya ha hecho suficiente También decírmelo En los comentarios Y por último Ahora sí que sí Vamos a hablar Del resto De la actualización Que simplemente Son cambios Como veis Han dicho Bueno Al principio Que han introducido Estas skins Luego Estos cambios Del medio No les hagáis mucho caso Porque es Simple Cambio Sin importancia Luego Vamos a los mapas Que han añadido Una pantalla De carga Para Biome Y Subcero Y por último Tenemos Cambios en Subcero Que es el mapa Que más están retocando Y yo sinceramente Pienso chicos y chicas Que Subcero Se va a convertir En un mapa competitivo Porque le están dando Tanta importancia Como canals La diferencia Es que Subcero Gusta Y canals No A Biome No le están tocando Tanto Así que veremos Si en un futuro Tendremos este mapa Añadido al map pool Y si se va a jugar En las grandes competiciones Así que Chicos y chicas Aquí acaba el vídeo Espero que os haya gustado Ha sido lo más completo Que se puede Así que agradecería Un gran like Si os ha gustado Y si habréis disfrutado Muchísimas gracias Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!